Ajá, si o un desayuno No, no, yo si no va Pero... ¿No le dio la carnava? Pues la... Usted puede ver si le dicen la garza va a él Julio Agarraba también Julio Agarraba también Cazador Cazadores Grandes padres que agarra Que bueno pescando No se ríe Giovanna, no se ríe Que usted haya pasado ahí Yo creo que la garza fue el que no convenció a la Giovanna Por el amor de... Fue el último que le conocimos Ah, cabal Yo creo que ahorita vino pagando la garza Ah, si Ahí está yendo ensayando la Giovanna Jajaja Está más fuerte creo yo La piedra ya está más cubierta un poquito Ya, ya más... Ahorita me... Ahorita me voy a poner el pie aquí, me lo llevo para allá Está más fuerte la corriente Si Si, ya más que si ya está más corto La piedra, mira la piedra Ya la está cubriendo, mira Más fuerte ya la piedra Si, hay dos respuntas creo que le llaman Es que se puede... Dos, tres, cuatro, depende de cómo siga lloviendo allá Porque vaya, digamos Llueve fuerte, pero se calma, ¿verdad? Ahorita sí, mira Mira, ahorita sí Y sabe que es lo peor Yo mejor me voy a salir de aquí Háganse ruido por favor ¿Sabes que es lo peor ahorita? De que la bruta de la Alejandra va a venir con ellos Y si viene más fuerte, 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 fuerte La va a reír Lo bueno es que alcanzó a decir Que ella le vale riarte Y que ella fue a tirar porque quiso Dijo 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 A mí no me importaba lo que pasara Yo quería tirarme, dijo Esta gente como busca el peligro a usted Como que fuera una plaga Mira, ya subió el nivel, mire Aquí sí está subiendo Aquí está subiendo Aquí ya Y está subiendo Ahora sí está como estaba allá Casi, mire Casi, 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 casi Allá le falta que llegue a ese matochito Le falta que sea un poquito más Para llegar a donde estaba Mira, ya cubrió la rama ¿Cuál rama? Esta rama Esta de aquí ven Casi No estaba No estaban cubiertas, cubiertas, va Pero, ay, sí Ahí está ya Entonces, ¿quiénes fueron a tirar hoy? El sapo Ay, Dios mío Y Juapolla la va a regar Cuando la ve Cuando veamos una camisa negra flotando ¿Por qué es ella? No, una tigriada Tigriada Tigriada, no negra Ah, es cierto, es cierto, es cierto Ah, la que había puesto la garza Ah Ahí viene el sapo Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Llegando, viene llegando Viene el sapo Y ahí viene la loca Porque para bajarse no sabe cómo va a ser Espere, yo lo que quiere ver es la Alejandra Ah, es que ya está el pello esperándola Ahí la van a regar Mira, mira, el sapo se caló Se tiró, hija Mira, ahí, según ella se va a agarrar No, no, se agarra Qué fuerte Mire, mire Ahí, ahí Ay, ahí va el pey Y salva Y Dios, el sugar se va a ir Se va, se va, se lo lleva, se lo lleva Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva No lo llevó Es que él sabe que está Pachito ahí Ey, de veras, pa Se quedó con Alejandra y le valió lo del sugar Ahí se nota el poder de aquello, mire usted No es por nada, pero viene más fuerte Es que la bicha es loca, mire Ahora está más fuerte, mire La piedra, a ver si ella se mira más cubierta ¿Quién es sapo? Es que no ha salido todavía sapo, pues Ay, por cubrirse ahora es mejor, mire Ay, me le dieron las nalgas, dice la chicle Ay, me le dieron las nalgas, mire Ajá, ahí arriba, está ahí Nomás dieron las nalgas y viene bajándome Segurón las nalgas, la liga, 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 la liga Ay, chicle, chicle Ay, chicle, que no te conociera, hija Dice que no la conozco y le dije, no vas a serle fiel a tu novio y mira, no le fuiste Y el hijo, no vas a durar un año con él Ni un año, ni un mes, le dije, hija Ajá, ni un mes O sea, a la suma una semana, le dije Cabal, mire ¿Cómo? No, es lo que se dice todo Mire, mire, mire aquel palo que lleva Mire, 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 mire No, café no, pan, quiero más Mire, ahí solamente el pan y mire, le queda igual Ah, es cierto Es chocolatina Lo que quiero es más pan Hola, Daisy ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Está rico el café, digo el pan Aquí está rico, ¿cómo llama? Concha llama No le gusta, no le gusta No creo Ya sabes que en esto estamos los dos metidos, así que si se come yo voy acá En el canal le voy a donar a usted Así le llena Y yo también Y a las niñas Vamos a ver la experiencia que vivió la loca Digo la Alejandra, Alejandra ¿Qué sintió usted Navegar en este mar Feroz? Por su propia voluntad O sea, usted sola Se siente lo mejor, es lo mejor creo que he hecho en mi vida Primera vez que lo hago Y primera vez que me gustó Creo que lo volvería a hacer una y otra vez Va, entonces va a seguir Yo así, pero la caminada se ha cansado La caminada cansa Vaya, otra pregunta ¿Usted sintió que la subida de esta vez fue más difícil que la primera y la segunda? Esta sí ¿Por qué cree usted que fue más difícil? Porque se siente más Se siente bastante presión En la orilla Y a dos veces le puede contar ¿Sabe usted que desde el momento que se fueron para la primera vez, la segunda, hasta esta ya el río creció más? ¿Ya creció más? Ya creció más Y ahí lo dañé Sí, mira Ya cubrió la piedra Así me ha Igual que ayer Casi, 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 casi ¿Ya creció la rama? Ya se me ha quedado aquí Y ya se me ha quedado aquí Y ya está más sucia Y es posible Así que hija Viva la vida Y déle otra vez Osea viva la vida Por los últimos días Ah no, no me ha pagado todavía el de Colombia No, no, no No, no No, no Sí se mira más fuerte y está más sucio no te va a ahogar ahí te va a tener tiene que ir a rescatarte de él de él papá de él porque primero me tienen que apagar el colombia después me va a tirar de colombia con tu chava con la loca me llega yo voy a dejar de subir ahí y ya está tu hermana hasta aquí le vieron la nalga todos estaban aquí iba la chica de nave arriba y se le vio la nalga en el sapo y baja rapidito rapidito la ley y que cree que dio cuando bajo aquí ella no me le vea las nalgas porque es mío dios no piensa que estoy lleno dale está bueno soy inteligente pagamelo de colombia primero ¿qué más va a ir solo el seco? bueno el seco no no es que no está fuerte si se tiró la alejandra no podemos tirar cualquiera nosotros no está bien no a mí me gustaba la de la ayuda que vimos acá a ver cómo nos fuimos hasta la playa en ellos ¿sabes lo que nos dimos cuenta don Pé? que el poder de aquello camarada cuenta el poder de aquello papá espéreme primero vamos a decir la teoría que no le voy a decir la teoría mire esta mujer no estaba no estaba en peligro y usted ahí la tenía la jalaba y la agarraba y la agarraba pasó Chuga uy 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 sentía algo que así me pasó ¿qué gusto? pasó Chuga era ahogándose camarada pidiendo auxilio pay pay me ahogo pay como que no pasó nada ahí camarada cuando agarró el sapo le dije que se agarró la Alejandra se soltó vale te voy a soltar de mí se agarró del sacate y le dijo agarraste de mí le dijo Chuga y él pasó de paso cuando la agarré lo que pasa es que usted no entendió él quería que usted lo salvara no el sapo y cree usted que esa marica cree usted que esa marica este sapo lo había agarrado pero como ya le había bajado toda la calzoneta se soltó a mi toda la calzoneta y ya está para enalarme lo bueno es que yo lo quería sacar para afuera y él se humilla con todo para que no lo viera la calzoneta un gran basurero le había quedado en la montaña pero vos tenés primero que andás con los zapatos estos segundo que andás con pantalón ayuda no no me puede nadar si no me puede pero no va a ser chulo ahí nada se quita los zapatos y nada como le quita pantalón usted es perto en eso por el salto por el salto